I'M ALREADY HOPE PASCA ES MALANTO EN BARRU YANI UNTE GESET RUAS GESET RUAS GESET RUAS NAK SEGESET ATI AKU GESET RUAS GESET RUAS GESET RUAS GESET RUAS Aguanta ¿Qué es lo que hace? 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 Ok, estamos en misión para Colar la calma ¡Sosé listos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. We're waiting for the moment. Gracias. 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 Gracias.